Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con las notas rápidas nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y con las notas rápidas nos dieron las tres Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando besándola yo pa' repetirlo también Quédate ver que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la cosa y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate ver que las noches sin ti duelen Quédate ver que las noches sin ti duelen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!